Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joel y hoy les quiero presentar esta camioneta Mazda modelo 2016 que es el tope de gama de la modelo CX-5 Grand Touring. Viene equipada con un motor que genera 185 caballos de potencia, una transmisión automática de 6 velocidades y con la opción de conducción deportiva en modo Sport. Esta versión cuenta con todas las ventajas de la seguridad en tecnología Sky Active de Mazda. Le brinda una extraordinaria estabilidad en marcha a esta camioneta, además de un frenado preciso. Con ayudas de conducción con sistema de iluminación inteligente, sensores de colisión, cuenta con un sistema de navegación, techo corredizo y no menos importante para los amantes de la buena música, la calidad de sonido de esta camioneta es Bose. Si quieren más información de esta camioneta, no duden en dejarme un mensaje.